Este traemos el volumen 2 de las novedades que hemos encontrado en Lidl ya para este mes de junio Fijaros en este barrera anti insectos para atrapa hormigas, anti hormigas Estas espirales anti mosquitos, también han traído nuevos También tenemos los T de Lord Nelson que los han traído de bienestar De energía Y el detox Estos espárragos cortitos Tenemos esta mini parrillada, fijaros De cerdo Y luego han traído nuevo el sushi y Mabari Fijaros que buena pinta tiene También una nueva salsa de soja por 1,29 Han cambiado el modelo que tenían antiguo No tiene azúcares Luego tenemos estas croquetas de pollo Y estas de jamón en los frescos Ahí os lo pongo por 1,99 También tenemos estos huevos L de gallinas criadas en suelo También mascarillas infantiles, aunque ya poco se va a poder usar Pero bueno, todavía en interior sí O el formil, fijaros El activo y el daloe vera Súper concentrado Luego los fregasuelos De spa Ahí está Panecillos hot dog Ese estilo rústico Y también los burgers Que tienen muy buena pinta, fijaros Lo voy a acercar ahí Para que lo veáis Así que nada, ya me diréis ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.